El 7 de noviembre se instalará el Jurado Electoral Especial de Trujillo, que impartirá justicia electoral en primera instancia durante el proceso de consulta vecinal que se realizará el 16 de febrero del 2020 para la creación de un nuevo distrito en la provincia de La Libertad. Asimismo, cumplirá tal función en simultáneo con el proceso de elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero. Del mismo modo, se habilitó a la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones para resolver las controversias en materia electoral que se presenten en el proceso de consulta vecinal hasta que entre en funciones el Jurado Electoral Especial. Para estos comicios fueron convocados los pobladores de diversos asentamientos humanos pertenecientes a los distritos de El Porvenir y Florencia, a fin de definir la demarcación territorial que tendría el nuevo distrito de Alto Trujillo. La participación de los vecinos en esta consulta de acuerdo a la norma exige acreditar mayoría de edad y un mínimo de dos años de residencia continua anterior a la fecha de la convocatoria o la propiedad de un inmueble situado en el ámbito involucrado entre los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora. La consulta vecinal permitirá a los ciudadanos expresar su opinión respecto de la creación del nuevo distrito por medio de su voto, el cual es uno de los requisitos establecidos en la Ley de Demarcación y Organización Territorial.